Yo aquí arriba hay pecha de casa, eh, Guille Es que nos hemos puesto en una zona conflictiva Cuando nos levantemos nos lo vamos a pasar guapísimo, bro Bro, sí, lo de la casa de metal de arriba a mí me dan más rollo, eh Eh... me voy ¿Dónde vas? Metro Si me puedo hacer un par de paradas, dos o tres paradas, no me vas pa' más Pero a ver si saco cuerpos de SMG y cosas que... que podamos hacernos armas, ¿sabes? No creo yo que tarden mucho en pegarme un try alguno de reidearnos Bueno, un try, estamos... si quieres nos reidean Mejora del 2x1 los techo a metal, Guille Eh, me he venido a farmear, en cuanto pillo me he venido a farmear hoy Después... y pones puertas en cada entrada, ¿vale? Yo soy los primeros que quiero reidear ¿A quién? ¿A los de al lado nuestro? Los de encima ¿O los de al lado? Los de la escopeta Los de la escopeta, hermano, tú no has visto el porco que nos han dado Pero nos van a venir los de arriba, bro Hay que hacer dos lanzapepos y meter ahí pepos rápido Pep... pepos... no, lanzapepos, pepos explosivas, pepos explosivas Un par de F1s para tirárselas dentro Y ya cerrar ahí preparados con una puerta y todo 400 de scrap, 12 engranajes, bastantes compos y como 1000 de tela Eh, metal, ¿cuántos días? No hay un par de puertecillas, ¿verdad? 600 Aunque sea en núcleo... 600 Tengo 10 cuchillas, pero las veo a guardar, ¿eh? ¿Y eso? No sé, no sé ¡Vamos! Sí Los veo ¿Eso por la antena o encima? Los veo, tres ¿Dónde, bro? Yo no puedo subir ¿Uno muerto? ¡Uno muerto, eh! Aguanta, aguanta, aguanta Con SMG ayuda, ayuda No me jodas Buah Un tieso con semi me pega mocha, tío Son dos más, ¿eh, Guille? Se me va a partir el arma, hermano Le he dado mucho el hit No hay SMG para hacerme otra, Guille ¿Has matado alguno? Sí, tengo una pistola semi, me la llevo El de la base, cuidado, ¿eh? El señor, el señor que mata, le he robado eso Es el que ha pillado los por detrás de los otros Los veo en la palmera esa de la izquierda, al fondo Pues esos son los dos naques que me han matado Que me ha quitado el semi Y había uno por aquí cerca, a tu derecha Que le metí mucho a hit No sé si murió ¡Uno muerto! Lleva dos, ese se me ha perdido el arma Muerto uno Está luteando Me queda otro Lleva hit, uno ahí luteando Con semi Muerto, muerto, muerto No tengo nada para ver, bro Yo sí Lutea, lutea Yo cubro con la ballesta, aunque sea No veo nada Casi te matan, bro No veo el semi Por aquí, por aquí tiene que estar Aquí lo tengo Os falta Os falta otro semi Este tiene más cosas 100 balas Vámonos, bro Vámonos Los de la casa por detrás de la casa De 290 Tú llevas el semi, ¿no? Sí, llevo un semi Vámonos Os falta otro semi, que lo sepa Dios Quiero ir a eso Estoy haciendo jeringas Te doy, toma 2 Vale, vale, vale Probame una linterna, rápido Otro por la carretera, bro ¿Dónde? Se me ha encendido la linterna ¿Qué das con...? Dale una info Ahí enfrente Lleva dos Tres Cuatro Muerto Muerto A la izquierda He visto otro Sí Mocha, muerto Mocha y doble Mocha y doble Mucha y yo también Muerto, muerto Cuidado la colina de 240 Había subido ante uno por ahí Sí Lutea todo este de aquí Yo al del fondo SMG Pa' casa de una, ¿eh? A vacía ¿Dónde estaba este? No lo ve Ahí, ahí la piedra Aquí, aquí Luteo, ¿eh? Thompson Para casa Con visión nocturna ¡Uh! ¡Oh! ¿Por la que se ha llevado Visión nocturna? ¡Métele, métele! ¡Ahora sí! Ya, a ver Lo ha matado En la roca Ve y lutealo si quieres Es tieso Me va a bajar otro No, no, te cubro, te cubro ¿Tienes la pedo? No la veo, bro Busca, busca, tranquilo Aquí, ya está Vámonos Vámonos ZangPR ¡Sumpte! ¡Vámonos Vámonos E, min3 Dragos 손 ¡Vámonos ! ¿Puedes venir? Tengo 10 segundos hermano Estoy muerto bro Acabo de salir Pero tío Siempre me matan mirando para el otro lado Bro estos tienen un go in this Que los flipa ¿Eh? ¿Sale? ¿Muerto? Sube Te cubro ¿Eh? Te cubro ¿Qué tiene? Semi pero no lo veo bro Ya está ya está Me voy bro Vale guárdalo Vuelve rápido Guille Si suelto y voy Estoy viendo Y escúbreme fuera que no me cierren Puerta garaje Dos puertas de garaje Mira que mira feo uno Nos viene a campear Van con el corbetta ¿Eh? Uh huele a raid ¿Eh? Se viene raid Pip 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 Tienes que pillar madera ¿Eh? ¿Llevas que pillar madera? Si yo me mi hache ¿Qué hacemos? Valle está Valle está reo Pues tírale Quieres meterte tú aquí Y si se mete Venga Lo han matado Si pero no sé si habrá más Otra vez viene el tieso Hay un tieso por aquí No sé si llevará a Ark ¿Puede venir Guille? Si estoy yendo para ti ¿Y cómo coño suben? ¿Qué han hecho aquí? Full chapao Vaya casa de mierda bro Pues que tienen tres salidas Por ahí bro Estos son los que me han matado Que han venido por la espalda ¿Los de ahí? ¿Los de esa base? Estos me han venido Claro A ayudarle a ellos ¡Ah! Bro Los están campeando ¿Eh? Hay tieso en el techo Se han metido para abajo Bro Bro Los están campeando Toma Toma bro Ya me está liando Por favor Por favor Por favor Se viene Que se están colando dentro bro Están por el techo Metiéndose Ahí va uno naque con pipa bro Si 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 Que se le están colando dentro Dos muertos Puerta de abajo abierta Pues las has quitado a Tommy ¿No? No No lleva nada Es tieso Yo Bro que Bro que Le están haciendo dip ¿Eh? Soy yo ¿Eh? Bro Tírate abajo Hay gente con loot y cosas Tírate loot a los huecos Ay que susto Debajo de un hueco Hay gente con cosas Una escalera Para subir Uno muerto allí Guille ¿Voy para allá? Con revólver Si ¿Tienes balas de pipa Para darme? Si Y cura Dame balas de pipa Y cura Allí en el coche En el agua Tengo Mir Cien de ¿Esto tú? ¿De qué? Mir Cien de metal quemado ¿No? Vete 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 ¿Lo looteo a ese? Si En el lago Corre que vas para allá Una que ya No puedo subir hermano Han quitado eso Bro Tienes mini ¿Eh? ¿Si? Míralo ahí enfrente Una puerta garaje Es verdad Yo no veo más venas Están petando una puerta de madera bro Bro aquí te va a comer La del cactus Bro Bro Que te va a comer Y la del cactus Derecha Una puerta de madera Están petando bro Me están poniendo muy nervioso ¿Qué hacemos? ¿Me pillo tú y me voy? Motopico Yo me voy a pillar tú y me voy a ir bro Vámonos Vámonos ¿Puedes venir y ayudarme? Semi Bro Esta casa guille Siete ocho pep Pues la abrimos Son muy malos ¿Tú? Si ¿Estás bien? ¿Estás bien? No O sea Si Bro 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 Tienes que venir Bro Mucha Por un momento Mucha Mucha piedra Bro Me la quiero llevar Toda Con esto terminamos La casa Bro Dios Mucha Con piolet Me tienes que dar balas Me tenías que haber pedido En la base No hay Yo 20 Bro Bro Lo que hay aquí Guille ¿Qué tienes? Nada Poquilla Cos Píllate de paca Esa de piedra Vente rápido Bro Que voy muy lleno Y hay aquí Como 12 de piedra Junta Eh ¿Cuál es el plan? Tenemos que pillar Madera Tienes que pillar Madera Has dicho ¿No? Tenemos Tienes Tenemos Me hace unas valillas Tío Más mata Qué malo soy Bro Le he dado dos Guille Corre Mátalo Antes de que se vaya Para su casa Las balas Vale Veo uno Por 170 Si Lo estoy viendo yo Pero estoy minimizado Son dos ¿Son de aquí? Sí ¿Te disparan? No A mí no Vale Estoy escondido Tras la casa ¿Está matado? No Buena ¿Te va el otro? Muerto Otro Qué buena Mi bro 120 Corre 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 Yo creo que estos bro No tienen puertas de garaje O no sé Casa más rara Tío Hombre Deberían de tener puertas de garaje No 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 tienen puertas de garaje Bro Esto es En una No para Si no para Esto es en una de esas Porque se ve que uno de ellos Builder Está ahí todo el rato Construyendo Antes lo he visto Era muy malo bro No se movía Pero En una En una de esas Que se van a la Petro Bro Les mete una raideada Pepo Explosivas Pepo Explosivas Pepo Explosivas Y ya está Es una mierda de base Bro Pero claro Si hay uno dentro Les da el aviso Si no explosivas Con silenciadores Se la peta entera En un momento La próxima Petro Vamos ahí Aunque sea tabla De sur Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Donde nos vemos Primico En el próximo video Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Gracias por ver el video!